Saludos, soy Héctor Hugo Pérez, el compositor musical de La Serenata. Y bueno, fue un placer trabajar en este proyecto porque no solo veo a mi familia y mi cultura representada en la familia del niño Luis, sino que también y sobre todo es una historia honesta y auténtica sobre el amor y la aceptación a una edad donde la ausencia de ellos puede ser prejudicial para la confianza en uno mismo. Así es que espero que ustedes la disfruten igual como yo al componerla. Gracias.